Hola a todos, muy buenas tardes desde SerenityMarkets.com, les habla José Luis Cárpato y a estas horas pues seguimos con unos mercados tranquilos pero muy expectantes sobre lo que pueda pasar con los resultados de NVIDIA esta noche, no se habla de otra cosa. Esta mañana les comentaba que los operadores en opciones advertían que se descontaba un 10% de movimiento en cualquier dirección del valor y durante la mañana Citi ha aclarado que respecto al SP500 se espera un movimiento en cualquier dirección del 1,3% tras la publicación de estos resultados. Como vemos la calma que precede a la tormenta. NVIDIA tranquila con una subida del 0,2% en estos momentos. El dólar sigue recuperándose frente a todos los cruces, baja el euro 0,55% contra el dólar y los bonos están fuertes aunque no ha habido grandes cosas para moverlos al alza. En todo caso la M3 de la eurozona que se ha publicado 2,3% cuando se esperaba 2,7% lo cual pues son buenas noticias para la inflación. El caso es que el boom alemán sube 0,27% y el boom americano a 10 años sube 0,10%. En cuanto a los sectores europeos tenemos al sector de seguros que es el más fuerte, el segundo más fuerte después de química con más 1,26 y el sector de seguros sube 1,03% después de los buenos resultados de Prudential que está subiendo con bastante fuerza contagiando a todo su sector. En cambio la bajada de los metales considerable que tenemos durante la mañana está llevando a que el sector de materiales básicos esté bajando 0,99%. El sector predominante que es el de lujo está con una subida de 0,42% en el caso de Louis Vuitton. Ojo a la fuerte presión vendedora que tiene el petróleo. Este es un factor favorable para los bonos, puede estar contribuyendo en su subida. A pesar de las tensiones en Oriente Medio y de todo sigue imponiéndose una y otra vez el temor a que la demanda baje por el decrecimiento o el enfriamiento global y en este momento tenemos una bajada considerable del 1,88% lo que está llevando al sector petrolero europeo de petróleo y gas a otra caída del 0,67%. Como podemos ver el ETF de materias primas, ICOM, está cayendo un 0,75%. Como decía al principio no se habla otra cosa que los resultados de NVIDIA y fíjense los estudios curiosos que se están publicando, por ejemplo este que aparece aquí en este tuit, cuenta técnicamente hablando cómo se han desarrollado los anteriores ciclos de presentación de resultados de NVIDIA. En los resultados que publicó el 21 de febrero primero tuvo una fuerte subida que le duró algún tiempo, luego se estancó y luego tuvo un retroceso bastante importante y en los últimos que se publicaron en mayo, a finales de mayo, pues pasó exactamente lo mismo, subida que duró un tiempo, estancamiento y luego una fuerte corrección. Lo que se preguntan los operadores es ¿volveremos a tener la repetición de estos movimientos tan peculiares? Lo veremos pronto.